Hola chicos, sean todos bienvenidos, estamos en Nonnoido para el canal, estamos en Kaoticraft, chicos, estamos con 90 de García Hola gente Oye, bueno, chicos, hoy va a ser un capítulo de crafteo, ya, vamos a enseñarle a 90, cómo se hace la cantera Vale, vale, enséñame, enséñame Bueno, al fin yo creo que al fin podemos grabar juntos, porque no hemos podido, no hemos podido concordar con el tiempo ahí con cositas, así que bueno, vamos a ir al tema, vamos a craftear la cantera, para que lo que es la cantera, no es cierto, 90, explicas tú o explico yo Bueno, bueno, la cantera, vamos a poner una cantera en una esplanadita, así que veamos que puede tener material, ¿no? Como oro, como menaces extraordinarias, y bueno, pues la cantera irá sacando más o menos, creo que hace un 10x10, ¿o cuánto es la cantera? Sí, 10x10, pero se puede hacer de 64x64 Es más colorada cuando le dé el tamaño que quiera, ¿eh? No, la vamos a hacer ahora, chuta, pedí matrimonio, ¿no? Madre mía, ¿qué me quiero casar? La vamos a hacer solamente de normal, la chiquitita, la de como es como de 10x10 o algo por ahí, o 7x7 Y después, más adelante, cuando tengamos los paneles solares, chicos, madre mía, vamos a hacer la de 64x64 ¿Ok, 90? Ok, mira qué piquito más bonito Hermosito, ¿cómo ese era de alumite? Sí, mira qué bonito Madre mía, mira, el pico que se hizo 90 A ver si sacamos el cobalto ya Por cierto, por cierto, dile quien te lo dijo, dile quien te lo dijo Pues me lo dijo un chico que no me acuerdo del nombre, en verdad Era como tú, Bitcoin Zoom, sí, algo así Bitcoin Zoom, Bitcoin Zoom, es Pentashot también Un saludito, un saludito, muchas gracias compañero, porque ha sido de mucha ayuda Sí, sí, sí Vale, 90, mira, en esta mesa Sí Por acá, mira, ven, acércate Tú puedes ver todo lo que yo voy a hacer Sí, correcto ¿Vale? Pero me falta una cosa Puedes traerte piedra normal Están en mi cofre Madre mía, pero si tengo ya Ah, ya, vale Ven, chicos, vamos a empezar con los engranajes Necesitamos igual Igual Harto, harto engranaje Tengo piedra hecha, ¿eh? Vale Vale, espera, espera, espera No, no, tiene que ser de la normal Roca, roca parece que Ah, roca Roca, roca, roca Vale, vale Pues esto no tengo Que me equivoco Vale, tenemos seis Te voy a hacer algunas más Porque no me acuerdo cuántos necesitamos Vale Vamos a hacer los engranajes A ver esto Podemos usar engranajes de diferentes mod 90 Pero vamos a hacer la del Wildcraft nomás ¿Vale? Sí, perfecto Bien Ahora mira Ya tenemos los engranajes de madera Lo pongo ahí Vale, muchas gracias Ahora ponemos ese No Que es así Es así Y tenemos Los de piedra Vale Roca, 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 perdón Ya llevamos esos 90 ¿No es cierto? Sí Vale Ahora Déjame acordarme El de De hierro Vale Ah, parece Parece que me andó Vale, aquí está Ah, vale Pero podemos hacer Madre mía Que me he equivocado ¿Qué has hecho esto ya? Claro Lo podemos hacer así directamente Vale No, no Es que verdad Es que no me había acordado Que teníamos Este, el Thermal No me había acordado Vale, chicos Madre mía Ya tenemos un error Vale Podemos usar con lo del Thermal Pero va a faltar Va a faltar 90 hierro Yo tengo, tengo Tengo un lingote Espera Tengo aquí mi mochila mágica Madre mía Madre mía Tomá Tengo ahí 15 Vale, perfecto Por ahí Por acá Y por ahí Lo vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé Es una puerta Una puerta De puertas Son puertas Ah, vale, vale Ah, los sensores Madre mía No adelanto cosas No tienes más, ¿verdad? Encima no Pero puedo ir a casa Tengo un montón No, no Creo que necesitamos A ver, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Necesitamos 7 Y tengo 6 Pero No, no, no Mira, mira, mira No, no Ahí no más Mira Tenemos Tengo 4 lingotes Tenemos el de piedra Ah, claro Madre mía Tenemos los Tengo una cosa para ti Mira, para que la vea Mira, mira, mira A ver Madre mía Estos son míos Y los voy a guardar al tiro Los voy a guardar al tiro Los voy a guardar al tiro Vale Bien, 90 Sigamos, mira Es que para que no lo sepa Pues antes de que Vasco viniese Pues he estado como una hora minando ¿Vale? Para sacar las cosas Me ha tenido de esclavo 90 Me he equivocado de nuevo ¿Cómo que te he equivocado? Espérate, espérate Ah, no, no, no Se podía hacer de otra forma Es que se me olvidaba Se me olvidaba que teníamos el thermal Vale Ah, verdad que Necesitamos 4 A ver Primero voy a hacer 2 No me quiero mandar la grande Vale, sí Vale, vale, vale Necesitamos 2 más Mira Ya tenemos 2 engranajes de oro ¿Eh? ¿Son 4? Vale, me he equivocado El de piedra, no Son 4 Pero Ah, ¿qué estoy haciendo? Ahí Vale Muy bien En 90 Muy bien ¿Qué pasó? Ah, falta Sí, voy a poner Ahí está Bien, tenemos 4 Porque ahora tenemos que hacer El de El de diamante Yo tengo diamante en 90 Así que no te preocupes Tenemos Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Vale Bien Tenemos los 2 Los 2 engranajes de diamante Los 2 engranajes de oro Y Ay, ¿qué pasó? Nos falta uno Ah, no, acá está Acá está Bien A ver, ¿cómo era ahora? Y tenemos Ah, y yo tengo listo ya el pico acá de De Diamante Sí, de diamante Claro, mira Ahora vamos con el crafteo Que sería Perfecto Acá Sería acá ¿Eh? Sería por acá Eh, acá Madre Vale, se me olvidó Donde iba Este Arriba Y aquí tenemos La cantera Madre mía Al fin la cantera Madre mía Ahora, ¿cómo? ¿Destructor de chun? ¿Ah? Está un logro destructor de chun Oh, madre mía Pero si yo De hecho La cantera Habría que poner un Generador de chun De esos, ¿no? Sí También hay que poner un generador de chun Correcto Bien Eh, mira Eh, chicos Nosotros tenemos acá la cantera La cantera trabaja con Eh, obviamente con electricidad, corriente Energía No sé Pero le vamos a poner el generador de carbón Que yo utilicé ya En uno de los capítulos Para hacerme la La armadura de 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 acero comprimido Así que Si quieren ver cómo se hace Está en el capitulito Que vamos a dejar en la descripción ¿Vale? Eh, 90 Sí, sí Aquí estoy Eso de noche Eh, tengo una cama Ya voy preparado Madre mía Podríamos dormir Venga, vamos a dormir A ver si no te sale la muerte Bueno Oye, no sé por qué Cada vez que yo me acuesto aquí En esta cama Me sale la muerte La cama de la muerte Ah, la cama de la muerte La cama de la muerte La vamos a poner Muy bien Gracias por el spam Para el capítulo que Vale, tenemos Cable de aluminio Que también lo utilizamos En el capítulo que hicimos El generador Tenemos la cantera Y nos faltaría 90 ¿Tienes más hierro? No, no tiene Por acá yo te No, no En mi casa tengo No, acá tengo No te preocupes Tengo mina de hierro Mira Eh ¿Puedes minar esa? Mientras yo hago un crafteado Con la Claro, claro Con el pico tuyo De ese de También que tiene Tan guapo y hermoso Vale A ver Necesitamos Esto Por acá Necesitamos Un Por ahí No, no, no Ya está Vale Necesitamos un cofre ¿Me la puedes tirar aquí Para que desaparezca el Vale Muy bien Gracias Gracias Y ahora Necesitamos Un cofre de Hierro Madre mía No sé si se puede hacer Directamente de aquí No, no, no De aquí no se puede hacer Directamente Madre mía No me acuerdo Con cuál se hacía Ay, Dios mío Bien Ahora vamos a hacer Otro Otro crafteo Vale Vamos a hacer El El ¿Cómo se llama? Espérate ¿Cómo se llama? Galacti Vale No, no, no Galacto No, Galacti Vamos a hacer El Módulo de almacenamiento De energía Vale Para hacer el módulo De almacenamiento Creo que tengo Ah, 90 Tenemos un problema ¿Qué necesitas? Eh, se me olvidó algo ¿De mí? El No tenemos ¿De cuánto tengo yo en casa? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué necesitas? No, no tenemos el Necesitamos, por ejemplo A ver, mira Uno, dos, tres Yo tenía seis Necesitamos seis de Mira, tengo cuatro de hierro ¿Tienes más hierro? No ¿En mi casa? No, esto no A ver Vale, es que necesitamos hacer El Ah, tengo aquí más menos de hierro Encima ¿Por qué no me deja? Ah, vale, vale Chuta Este Vale, yo creo que Es que no tengo el Vale, si me puedo Quien entienda Quien entienda a Vasco Que me lo diga Porque yo no sé Que me está pidiendo Vale, lo que pasa Esto es No mentira, no mentira Lo que pasa es que necesitamos Vale, muy bien Necesitamos hacer El hierro comprimido ¿Vale? Ah, vale Porque necesitamos hacer Las placas de Acero comprimido ¿Vale? ¿Se vienen así o son muchas? No, no, está bien Vamos a hacer la que necesitamos Necesitamos solamente seis Y para hacer las seis Bueno, en realidad son seis solamente De hierro comprimido Súper rápido en realidad Y luego un carbón ¿Verdad? Claro Una placa al medio Y el carbón Que lo tengo aquí en el inventario Lo voy haciendo yo Que lo tengo Y si quieres inventar tú Algo, otra cosa Es que falta uno Falta uno Para que salga el hierro Yo creo que deberíamos ir A poner Ah, vale, vale Tú tienes Claro Vale, vale Vale, perfecto Agua así Agua así Agua así Vamos a hacer la cantera Donde habíamos dicho ¿Verdad 90? Sí, ahí en el fondo Vale, perfecto 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 Este es del Este es del builder Pero lo vamos a dejar Por mientras que chicos Bien Detrás del Lo vamos a hacer Detrás del ¿Cómo se llama esto? Del Portal del Nether Sí No sé Es que yo estuve aplanando El otro día acá Mira Voy a hacer la Vale Voy a ir a tu para allá Si quieres O tienes que O tienes que Desgratear Algo No No, falta solamente El Vale, quedan tres Para hacerse Vale, vale, vale Bien chicos Vamos entonces a continuar Lo que Lo que tenemos aquí Vale, perfecto Vamos a sacar esta Esta maderita Que Por cierto Toda maderita Viene bien Vamos a poner la cantera aquí Así aprovecha Limpiar esto Y bueno Ahí Canterita Bien Chicos Esta demarcación Se puede agrandar Pero se hace con Otra Con una antorcha De De redstone Con Lapis lazuli Pero ahora no lo vamos a hacer Vamos a hacerla Esta pequeña solamente Bien Acá necesitamos Vamos compañero Vale Vale Perfecto ¿Puedo tomarla? Podemos hacer un Mira Acá vamos acá Dejemos puesto 90 Una mesa De crafteo ¿Qué lo vas a hacer? ¿En dirección a hielo árboles? Ay No Sí Hacia allá para que limpie Vale Vale Ahí tenemos una mesa de crafteo Vale Y vamos a hacer Entonces Aquí tenemos de todo Vale Tengo el estaño comprimido Tengo la Vale Vamos a hacer Antes de continuar con la cantera A ver Ah Noventita No va a resultar A ver No sé Creo que va a resultar Creo Creo que nos alcanza Si No pide material Por tu boca Yo tengo mi casa Mucho material No no Sí Creo que nos alcanza Creo que estamos bien Necesitamos solamente Tres baterías Vale Esto Y Esto Vale Perfecto Tres Chicos Estamos haciendo Las baterías Porque vamos a hacer El módulo de almacenamiento Cosa que Si hay En algún momento Que se estén pasando El carbón Hacia el este Se puede acumular Por cierto Eh 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 ¿Las tuberías Las has hecho? ¿De oro? Eh No El El generador de carbón Ocupa cable Sí Pero para que la Para que la cantera Meta las cosas en el cofre Tendrá que ir por cable Por tubo No Esta se pone aquí No más mira Pum Al lado ¿Pero acaben todo? Y automáticamente Empieza A A A vaciarlo No pero acá En el cofre De hierro Lo vamos a Agrandar a A diamante Esto se puede ir Actualizando Se puede ir actualizando ¿Ya? Ok ok Vale Entonces Tenemos Las Dos baterías Vale Bueno Las tres baterías La B La alcanza a ver ahí No Pero me lo imagino Vale No 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 Yo creo que tú veas el crafteo Así que ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacarla Un momento Una mesita Vamos a ponerla acá Esta ahí Vale Ahora sí Ahora sí Lo ves Perfecto Ahora sí Bien Ponemos las tres baterías Obviamente que están Vacía Ponemos el Hierro Bueno El acero El hierro No El acero comprimido Perdón Y tenemos El módulo de energía Vale Madre mía 90 Increíble Vasco ¿Cómo sabes? ¿Cómo controlas? Vasco Vale El módulo de energía Lo vamos a poner Yo creo que No sé si me pase directamente A ver El cable Creo que sí Engancha ahí Vale Espérate Shift Vale Lo pasa para allá Que bien Pero vamos a probar una cosa Vamos a ver Si realmente El módulo Es automático Y lo tira Sin que tenga que estar Con el cable ¿Me entiendes? Sí, sí Vale Ahora vamos a poner El generador acá al lado Vamos a poner Un poquito de carbón Que es lo que tengo Va a empezar a generar Energía Y A ver, a ver, a ver Creo que no la pasa Necesita cable No Porque estaría funcionando ya Claro Vale No la pasa Entonces vamos a tener Noventa ¿Puede hacerme un favor? Sí En mi casa Tú entras A la izquierda Hay Un cofre que está pegado Al tambor Ahí hay cables Pues voy a por los cables Ah Se había bugeado El cable Se me había bugeado Esto Vale Vamos a poner esto aquí El módulo de energía Entonces Vamos a Ah Ah pero me alcanzó Oh no 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 Este Ah vale Perfecto Perfecto Este lo ponemos por acá No se me había olvidado Que esto no se Este se puede cambiar Pero es como una llave Vale Ahí Y me va a faltar Claro Evidentemente Ah no 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 Me alcanzó Noventa Bueno igual Tráigalo Tráigalo Bien Y si tienes carbón Sería genial Ah Ahí está Vale Muchas gracias Que si tengo carbón Mucho carbón Vale 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 En cualquier momento Esto se empieza a cargar Y si no carga Vamos a tener que dejarlo directo Madre mía Esto tiene que llegar Tiene que subir un poco más Vale Perfecto A ver El rojo No me acuerdo Si el rojo Era entrada o salida El rojo Es salida ¿No? De toda la vida El rojo es salida ¿Verdad? Si Yo vi lo que tenía A ver Conéctalo al verde El módulo de almacenamiento No creo que me esté pidiendo Que me esté pidiendo Baterías ¿Verdad? Parece que me pide baterías Para que tenga dentro Para poder funcionar El 90 Si ¿Verdad? A ver a ver No 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 Esto está mal Está mal Esto está mal Vale Está mal Espérate Momento Momento Vamos a sacar nuevamente esto Esto está mal No puede No puede No puede estar así Tenemos dos opciones Voy a ponerlo Vale ¿Viste? El verde El verde Vale ¿Lo tiene rojo por algún lado? ¿Esto? ¿Qué cosa? Rojo y verde Sí Mira Mira 90 Vamos a poner aquí A la madre mía Ahí Es que No me lo junta ahí Pero Pero Y si lo pone Yo creo que con este Este y este Le pasa directamente Con él Funciona directamente A ver Espérate mira Vale Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacerlo más Uy se está haciendo de noche Bien Vamos a poner este acá arriba Y el otro Vale aquí está Este lo vamos a poner acá Y vamos a poner El rojo Tiene que ir conectado Rojo 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 Y Verde No tiene más cable ¿Verdad? Uno solo Pero yo creo que te estás liando ¿Me dejas probar una cosa? Espérate Déjame probarlo aquí Ese ahí Y voy a tirar el cable acá Tengo dos Justo mira Si funciona así Estamos dados Pero a mí me tinca Que necesita el Tengo esa sensación Mmm Compañero ¿Qué? ¿Me has probado una cosa? Vale Vale Mira A ver ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? O era Ah no Ah vale 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 Si no funciona No si así va a funcionar Debiera O directamente con el cable Yo creo que necesita el cable Si yo Yo ya lo he hecho así Mira Esto mismo que hiciste Pero necesita uno de separación Ah pues eso Para el cable Mira Mira Ahí Esto mismo que hiciste tú Está bien Pero Necesita El cable Que el cable de salida Vale Madre mía ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? El cable de salida ¿Tiene más cable? Sí Vale ¿Puedes ponerlo directamente ahí? No Arriba Arriba Vale ahí Este tiene que llenarse un poco 90 Ahí está trabajando con Vale vale Está encendido Está encendido Oh 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 ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto? Madre mía Madre mía Cuidado 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 Es que se está encendiendo No Espera aquí Estoy quemado Sal sal No voy a morir Voy a morir Sal 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 Vale Mira hay más Necesito comer Necesito comer Vale ¿Funciona? Vale está funcionando Vale está funcionando Es donde están haciendo Tira los árboles No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a dormir Vamos a dormir ¿No? No se me ha buggeado el inventario Vale No No venta Vamos a dormir Oye 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 Que está tirando los bloques Por ahí ¿No? A ver A ver Ah vale Que todavía no está recogiendo Los bloques No no Todavía no está recogiendo Está Tengo que matar a ese pájaro Porque me ha dejado buggeado Ah madre mía Y hasta que no lo mates No te des buggea Correcto Vale 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 Eh mira Un árbol morado Vale Así me sirve para Mira Acción Oye En cada capítulo Tiene que haber acción Vale ya está Uff Vale Vale madre Uy como pica Como pica ese bicho Madre mía Me cae el agua Me cae el agua Es que Están tirando a todos los árboles No 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 Quiero que suban mis palas de nivel Ah vale vale Pues mira ahí tiene otro Vale Por cierto Ahora se está construyendo Por cierto Ahora se está construyendo Vale ahora sí Madre mía El carbón como va Seguen mirándolo Si hay que dejar Lo que pasa es que hay que poner otro Mira arriba O acá al lado Hay que poner una Tolva Se llena se llena se llena Perfecto Viste viste Vale mire y como funciona Súbel rápido con este generador Es lo que te decía yo Entonces para qué querías poner Lo otro El otro es para que La Tíramelo El otro es para que Se almacene la energía Pero yo creo que necesitamos Me tinca que necesitamos La La batería La batería Para este módulo Energía sirve para Emocionar energía Para un uso posterior Vale sí Viste Necesitamos eso Vale Bueno pero así funciona Muy bien Sí muy bien Muy bien Energía Limpia Y saludable Estoy viendo cobre ahí Madre mía ¿Dónde? Ahí en el huequecito Se ve cobre Míralo Ah verdad Aquí chicos Va a sacar materiales Por todos lados ¿Vale? Nosotros incluso podemos hacer Más generadores de estos Que le va a mandar Mucho Mira está trabajando 120 Y si le ponemos todo De hecho vamos a hacer uno En el nether Sí 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 Tenemos que hacer uno En el nether Y con el nether Si no me equivoco Con el nether Y yo parece que se puede Trasladar acá Si no me equivoco Si no estoy Sí Creo que sí Vale Oye trabaja súper rápido ¿Viste? Sí sí Esto de aquí Si hubiéramos hecho Tenemos que poner Un generador de chunks ¿No? O algo Si podríamos ir a craftearlo Al tiro Va Vale Tú sabes craftearlo Vale Tú Tú quedas Yo me voy a quedar aquí Como el abuelillo Mirándolo ahora Madre mía Bien chicos Vamos a hacer entonces A hacer Vamos a hacer Un cargador de chunk Que yo no lo hice Obviamente En el episodio Bueno No lo hice grabado Pero lo tengo acá ¿Vale? Y es súper sencillo de hacer Yo lo hice para probar Si funcionaba El chunk loader ¿Vale? Y lo vamos a hacer ahora Vale Un bicho de estos Vale Quiero matarlo Para que Subiera el nivel Mi espada Vale Madre mía Ahora sí ¿A dónde está el otro? Si ponemos bloques de carbón Durará más Bloques de carbón Sí, también Sí, también También, también Vale Bajo el bicho Sí Bloques de carbón Ah, me huyó el bicho De gracia Que en mi casa Tengo Tengo mucho Tengo mucho carbón Tengo mucho Madre mía No puedo matar Al bicho este Puedo hacer Pero por qué ¿Por qué me pasan estas cosas? O sea Mira, ahora Bajo el bicho Muerto Vale Perfecto Perfecto ¿Dónde está mi carbón? Mi carbóncito Vale, chicos Vamos a hacer entonces El crafteo Del chungloader Para que esto Quede funcionando Cuando nosotros Con 90 nos desconectemos Eso pueda Seguir funcionando ¿Vale? Este Lo vamos a dejar Por mientras Acá Vale ¿Y a dónde tengo yo? Acá tengo Vale Tiene el No sé si tengo Libro 90 Yo tengo Yo tengo libro A ver Necesito Necesito Un libro Necesito Sí Para hacer la Ah, creo que Me alcanza Me alcanza Creo A ver Vamos a ver Si funciona Con esto Que tengo Acá Vale Realmente digo Que podíamos dormir ¿Cómo? Que podíamos dormir A ver También podemos dormir Aprovechar Vale Necesitamos Creo que solamente Uno ¿Está en tu casa? Sí Vale Ah, durmiendo 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 Madre mía Pues ya ha funcionado Madre mía Que bien Vale Entonces Necesitamos Creo Si no me equivoco Esto es así o no Vale Ahí tenemos el libro Tenemos Esto por acá Esto por acá Tenemos el libro Tenemos El diamante Perfecto Tenemos La mesa de encantamiento ¿Por qué la mesa de encantamiento? Porque con la mesa de encantamiento Esto es la base para hacer el Mira aquí está Se hace así ¿Viste? Súper sencilla Por cierto Se me había olvidado eso Madre mía Que no puedo correr Madre Ah, no Tengo Ja, ja, ja Voy a comer A ver Aquí Hay que hacer una cosa Vale Esto por acá Por ahí Vale Esto sería Ahora sí chicos Entonces Ponemos La mesa de crafteo Ponemos Esto Y ponemos Esto Y tenemos El chung Loving El chung Loving El chung El chung Loving 90 Ay ¿Pero qué estoy haciendo? Si no Tengo Tengo mi pelota No puedo Claro Madre mía Estás haciendo Es que no me fui de los creepers ¿Sabes? En realidad Está muy bien Eso está muy Eso está muy expuesto Vale Entonces el chung Lo vamos a poner aquí Y funciona así mismo No hay que hacerle Nada Nada más Incluso podemos ponerle 3 Para que funcione 25 chung Ya tenemos Allá yo tengo uno 25 chung Al cuadrado Ya tenemos Uno funcionando Y ahora con este La máquina No va a dejar de funcionar Pero Noventita Veo Veo que está haciendo Una construcción muy bonita Pero no es cierto Que no Una Una sala de ¿Cómo se llama esto? Una sala de De mecánica Se podría decir No sé De control De control de maquinaria Sí Necesita También Otras cosas ¿Verdad? Sí A ver Esto es algo Muy provisional Por si viene Un clipe Vale Pero es que Momento Momento Es que yo tengo algo Algo que te va a encantar Que se llama El movimiento naranja Que no me acuerdo Dónde está Dónde coño Lo dije Dónde lo dije El movimiento naranja ¿Sabes qué es lo bueno? Que esto Cuando llega hasta el fondo Se verán Lo que 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 encuentro Que se viene en la pared Como todo ese Bronce que estoy viendo Vale Y se puede picar Luego se puede picar Claro Y se puede agrandar Vale Yo Crafté Perdón Unos 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 bloques El otro día Probando Para hacer Mi casa Vale Y llegué a un Un crafteo Para llegar a un Bloque Que madre mía Que este bloque Nos va a dar Todo el toque De que somos Ingenieros A ver A ver Estoy deseándome A ver El vasco Lo que me trae A ver A ver Primero Yo creo que Esta Esta parte De aquí Solamente esta línea Solamente esta línea La vamos a sacar Vale Solamente esta línea No te vas a quedar Pero madre mía Que está haciendo este tipo ¿Por qué la vamos a sacar? Porque vamos a poner De estos bloques Madre mía Ay Madre mía Mira que estos bloques Le dan un toque Más profesional Madre mía No pasar Peligro Peligro Vale Y aquí Aquí también Aquí también Mira Madre mía 90 Madre mía Que cosa Pero que 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 pasa con la puerta Pues no sé Se puso así Es que no tengo hacha Vale Ay Dios mío 90 90 Vale Ahora sí Ahora sí Ay Puedo ir matrimonio Madre mía Madre mía Qué manía Con casarte conmigo Es que 90 Es que no No lo puedo controlar Mira 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 Hubo roca con musgo Eso es No 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 Ese es de No 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 De la verdad 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 Mira todo el cobre Que está sacando Pero mira Como está funcionando Esto Va muy bien Y carbón Como va de carbón Vale Hay que ponerle Más carbón Carbón o bloque Que tardará más En consumirse Yo creo que No el carbón Así solo Se demora Lo mismo Así funciona No 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 Pero a lo mejor Dura más El bloque No sé Vale Yo creo que dura Más el bloque Vamos a hacer Bueno aquí mira Oh no Se lo acaba de consumir Entero Uno Vale Pero veamos Cuanto Vale A lo mejor No sé Consumió eso Cuidado 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 No le peques No le peques Que es mío Quiero que suba De nivel La La espada Que está sacando Mira 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 el cobre 12 de cobre Si si Cobre Tenemos El fragmento Mira Uy ya vino El fragmento Madre mía Madre mía Esto no va a ser rico Y cuando hagamos La de 64 Por 64 Si con pares solares que vaya automática siempre ¿sabes qué vamos a hacer? la vamos a hacer aquí mismo ¿no vamos a mover esto? no, no, no ¿sabes por qué? porque así nos agranda este orificio ya, esto que hemos hecho y esto va a llegar hasta acá, mira si no me equivoco llega hasta por acá, un lado y lo mismo va al otro lado y para allá aumenta mucho más, o sea vamos a tener aquí, madre mía vale, pues ya no tengamos las placas solares pues vamos a ir despidiendo el capítulo si, voy a matar a este hombre mátalo, 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 otra espada vale, vale, vale madre mía vale oh, oro vale, lo vamos a dejar en el este de acá perfecto vale, bien, vamos a despedir el capítulo 90 vamos a venga para acá bien ¿quiere decir algo antes de despedir el capítulo? nada, pues que muy contento muchísimas gracias a todo el apoyo que estáis dando a la serie aunque tenéis que dar un poquito más de amor un poquito más igual que os gustan directitos mira, si queréis directitos pues tenéis que dar apoyo a las series también sí, hay que darle harto, harto amor para que nosotros sepamos que ese amor va hacia ustedes claro vale chicos 90 un gusto nos estamos viendo en otro episodio aunque nos vamos a ver después claro que sí bien chicos nos estamos viendo en otro episodio de Caoticraft recuerden comentar, compartir y dejar un like nos vemos en un próximo episodio chicos hasta otra adiós adiós